Bienvenidos sean todos a La Nación Azul Mi nombre es Eugenio Miguel Martínez Narcia Eugín Narcia y el día de hoy haré un pequeño análisis de lo que fue el partido del domingo de Cruz Azul contra Santos que al final fue una pérdida, al final terminamos perdiendo 2 a 1 Santos se termina llevando este triunfo, digamos se termina llegando este partido en el cual pues estábamos en casa teníamos todas las ventajas de estar en casa y terminamos perdiendo Vamos a comenzar viendo las estadísticas que realmente pensé que era más la Cicla Azul pero estuvo bastante equilibrado el tema de los remates y el tema de los remates al arco Bueno, la posición estuvo 64% de Cruz Azul tuvo más la pelota Cruz Azul como lo vi también en la repetición y 36% lo tuvo el Santos 9 tiros al arco tuvo Cruz Azul 9 tiros al arco tuvo Cruz Azul y 4 tuvo Santos 23 remates tuvo Cruz Azul y 20 remates estuvo Santos la verdad estuvo casi igualito estuvo casi igualito los remates pensé que era como una cosa como 23 Cruz Azul y 14 de Santos una cosa así pero no la verdad fue un buen juego de Santos si les doy sincero jugó muy bien pudo haber jugado peor porque no tienen técnico y de hecho este juego la verdad aunque jugamos bien que no soy villamelo no voy a decir tampoco no, es que jugamos súper mal es que es que me voy a bajar el barco porque jugamos muy mal para nada pasamos los peores momentos ya los pasamos y hasta hasta fuimos campeones todos los celebramos como nunca así que este tipo de derrotas no las vamos a sufrir no las vamos a sufrir aunque aunque pues fue una clásica derrota que al final al final de los al final de de los minutos terminamos perdiendo pero no nos vamos a dejar llevar por este tipo de cosas lo que sí es que pues terminamos perdiendo con con un con un equipo que pues realmente no viene bien es el último en la tabla y sigue siendo el último de la tabla incluso con este triunfo está al final 18 tiene 5 puntos apenas apenas logró sacar 3 ahorita perdió y empató muchísimos y el cruzazul se mantiene dentro de los que clasifican a la guía directa no no pasan por repechaje pues digo por el momento por el momento se encuentra en cuarto lugar con 13 puntos pero este partido pudo haber sido para más ese partido si nos merecíamos si tenía todas las bases para que para que estuviéramos en el lugar 16 digo en el lugar en el lugar 16 que pedo wey en el lugar 3 o 2 uno no se puede porque Puebla tiene 17 17 puntos y pues son unos cracks y están jugando muy bien pero pues podíamos no por diferencia de goles hubiéramos quedado en tercer lugar hubiéramos quedado en tercer lugar y Tigres hubiera quedado de cuarto lugar pero ya con 16 puntos no es lo mismo enfrentar a Tigres que es el siguiente partido enfrentarlo con 13 puntos que con 16 puntos no es lo mismo enfrentarlo cada uno que tenga 16 a que uno tenga 13 y el otro tenga 16 si perdemos ese triunfo debemos de ganarlo porque si perdemos estaría muy complicado ya que nosotros nos quedábamos con 13 puntos y ellos tendrían 19 puntos así que debemos de ganarlo o por lo menos empatarlo pero todavía y es ahí cuando dices entonces no no fue muy conveniente esta pérdida esta derrota pero bueno ahora sí estoy hablando de otras cosas y no he hablado del partido así que bueno pues esto fue la alineación como tal corona que pues eso está bien menos a sus 40 años creo que tiene 42 sigue demostrando que es un portero de alta calidad la verdad no sé ustedes pero jurado puede ser mejor va a ser mejor él ya necesita irse del equipo y entrar a otro equipo para tener minutos y así y así pues ir irse forjando pero corona la verdad si soy sincero jurado no me da mucha confianza me da mejor confianza de Agudinho pero ya no está está en se fue a otro equipo de préstamo y corona la verdad me da mucha confianza Shaggy Martínez la verdad es la que fue este partido la verdad mil respetos Pablito Aguilar la verdad si tuvo muy buenas jugadas ese partido si les soy sincero tuvo muy buenas jugadas pues casi creo que pues casi metía un golazo y pues todas las que tapó todas las que tapó es muy buena defensa fue un acierto muy bueno del Cruz Azul ya tiene tiempo desde 2017 y hasta el día de hoy ha sido una excelente compra por parte del Cruz Azul a la América así que fue una excelente compra me parece que también jugó en Santos si no estoy si no estoy mal si no estoy equivocado pero si sigue siendo una excelente así que estos tres Shaggy Martínez Pablito Aguilar y Corona fue lo bueno del partido lo malo del partido fue Domínguez de nuevo no es una novedad no es una novedad no sé qué hace Domínguez en Cruz Azul todavía no sé qué hace Domínguez en Cruz Azul todavía igual que Angulo ahorita vamos a hablar de él para que no me digan oye es que te faltó Angulo ahorita vamos a hablar de él espérense espérense Aldrete más una que tuvo al principio del partido por lo que vi en la repetición de ahí no hizo nada no hizo absolutamente nada no lo no lo no lo vi no lo vi en el partido hasta pensé que no estaba jugando que lo habían sacado no sé así que no estaba no lo vi en el partido pero pero una que otra buena buena defensa si tuvo pero bueno Rafa Baca no es que tuvo era un mal partido tampoco un buen partido sino que pues estuvo entre entre buen partido el mal partido hubo ocasiones que si que si no se le notó la presencia de Baca y fue por eso que también tuvo que ser cambiado tuvo que ser cambiado si vaya y Eric Lira como siempre mostrando ese buen juego ese buen juego que se le identifica y por algo está acá y fue un buen fichaje del 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 Cruz Azul de la máquina celeste así que ahí si estuvo bien ahí si estuvo bien Rodríguez pues la verdad por por no ser del de Acevedo hubieras metido un golazo casi casi la sacó con las yemas de los dedos ahí vantó Acevedo que es un porterazo vuelvo a repetir como lo he dicho mil veces es un porterazo y y y no me canso de decirlo debería estar en la selección no sé por qué no está en la selección ok y también Antuna Antuna aunque falló aunque falló el penal y y al contrarremate lo falló también pero no fue tanto una falla la verdad la verdad fue más que mala suerte y y no no ni siquiera mala suerte sino que fue que vuelvo lo mismo la calidad de arquerazo que es este chavito de de santos Carlos Acevedo que es una es un es un dios es un dios y es un grande y va para más va para más si así lo desea la federación si de todos modos va para más aunque no lo desee la federación y no lo sigan por convocar él es un dios y nadie me lo quita de ahí y Antuna pues pues sí sobre todo en la segunda en el segundo remate que tuvo fue una paradota fue una paradota porque el penal fue de un lado y el remate fue del otro y sí le dio tiempo a Acevedo de tapársela todavía así que es que increíble la verdad el creo que este este podcast va a ser más de Acevedo que que de de los que de los chavos de Cruz Azul pero la verdad es un dios si algún día quieres estar en Cruz Azul adelante aquí eres completamente bienvenido de ahí vamos antes de 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 mentarle antes de mentarle la madre a Angulo a Brain Angulo como siempre lo hacemos vamos a hablar de Rivero y es que aunque metiste un gol aunque él metió un gol y fue un golazo que investigando un poco fue el primer gol perdón fue el primer gol que tiene con la máquina por lo menos tuvo otro en Monterrey pero se lo alumnaron se lo alumnaron fue tengo mis dudas pero fue al final fue revisado en el bar y fue fuera de lugar fue fuera de juego pero la verdad no sé qué hace Rivero en esa posición no sé qué hace como extremo él es lateral o o contención o medio él es mediocampista o lateral pero de extremo no la hace de extremo no la hace él no es de esos que te corran y te generan peligro al al ataque sino que él es de ellos que te generan peligro pero para asistir que te generan peligro pero para defender o sea sí para atacar pero no para para meter goles no sé qué hace la verdad no sé qué hace Juan Reynoso convocándolo para para que sea extremo él debería estar de mediocampista o de o de lateral si por eso es que nosotros lo queremos bastante Rivero por eso es que Rivero es muy querido en la institución por eso es que nosotros queríamos obligamos prácticamente a la directiva de Cruz Azul que que lo comprara que terminando el préstamo que tuvo con Tijuana Cruz Azul lo comprara y venía de una época muy difícil en la cual pues Billy Alvarez se llevó todo el dinero y estaba muy muy pobre Cruz Azul de hecho no se hizo ningún no se hizo ningún fichaje y el único que se pudo hacer que que pues al final fue un fichaje fue el de Rivero la compra definitiva de Rivero que se tuvo que se tuvo que perder a al jovencito a a Domínguez no a si Domínguez Misael Domínguez Misao Domínguez que igual es un excelente es un excelente jugador que le agradecemos muchísimo porque básicamente por él es que le dio ese pase ese excelente pase ya cuando estábamos muertos en la en la semifinal en los cuartos de final con con Toluca fue el que le dio el pase a Romo para que le hicieran el penal y de esa forma seguir en el juego y y estar y ganarle una final al final de cuentas así que muchísimas gracias pero vuelvo a repetir Rivero tiene que estar en otra posición y no ahí ahora si Angulo te toca a ti ahora si Angulo te toca que te partamos la Mauser y es que Brain Angulo no sé qué haces acá la verdad eres buen jugador pero para las ligas del Caribe no para para ligas MX ni mucho menos para un equipo como Cruzul ni mucho menos como titular la verdad no sé qué haces acá cada partido que veo veo que siempre la riegas y esta esta ocasión no fue la excepción nunca es la excepción únicamente en el penal del partido de Monterrey la metiste pero pero pues nada más ahí y pues fue penal si no hubiera sido ese penal nunca la hubieras metido y es que no te echemos hate sino que sino que no eres buen jugador y pero bueno ya 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 saben todo el mundo que que es un mal jugador y bueno vamos aquí a ver los los que estaban de de suplentes que entraron los demás los que no entraron pues pues ni qué hablar de ellos pero vamos a hablar de Ángel Romero Ángel Romero que insisto un súper fichaje que tuvo el Cruz Azul que excelente fichaje que bueno que se lo robamos a Boca Juniors que Boca Juniors quería pagar con con gracias con con no me acuerdo que había dicho gracias ¿no? con 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 honor o una cosa así y que el Cruz Azul dijo no yo te voy a pagar pero con billetes con billetes así que se lo trajo y y mira que que pedazo de jugador aunque se quedó sin equipo seis meses pero es un pedazo de jugador y lo está demostrando por eso Boca Juniors lo quería y le ganamos la partida igual lo otro que tuvimos es Ivano Morales que venía del Colo-Colo y haré también su 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 reacción igual que Anker Romero para ver para ver qué tal y la verdad no sé si ya lo dije en este podcast pero lo dije en la reacción y es que no me está es que no me está convenciendo mucho también lo dije cuando fue el partido con CAF que eso no eso no lo grabé pero pues sí lo vi y la verdad Ivano Morales no me estás convenciendo la verdad espero que me calles la boca así como así como como los otros que opinamos que estamos opinando antes de antes de pero pues por lo visto en el partido con CAF en otro partido que también vi que creo que me parece fue el de Necaxa que fue su debut que bueno ese ni siquiera importa porque fue el debut es el debut así que puedes tener un buen un buen inicio como lo tuvo como lo tuvo Charlie o un mal inicio como lo tuvo Eric Lira y ahorita ya ven como está que ya se adaptó y es un jugadorazo pero Ivano Morales la verdad es que no me estás llamando mucho la atención y es que no es que no espero realmente espero Dios por favor que no seas otro Paserini otro otro ¿cómo se llama este güey? pues sí Angulo o el otro que se fue ¿cómo se llaman? el que se acaba de ir el que se acaba de ir se llama Montoya Montoya casi se me iba pero no no se me puede ir Montoya ese pues era Montoya es de esos que pues jugaba muy bien dos partidos y sí se le vio muy bien y otros cinco te los jugaba muy mal así era Montoya y no sé por qué se me hace que será así Ivano Morales que bueno prefiero que sea así que otro Paserini otro 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 ángulo que nunca te hacen un buen partido sino que ya es raro es raro tal cual la palabra ver que tengan un buen partido un buen desempeño me parece muy 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 raro y bueno también vamos a hablar de Romulo Otero que no lo vi no lo vi pero pero está bien está bien está bien el partido hablando del partido como tal no lo vi mucho pero al igual que entró ya muy ya muy tarde ya ya me parece que entró como al 80 85 por lo que ve ahí y Santi Jiménez igual 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 no él entró no sé qué hora entró pero pues igual no lo vi mucho y igual la verdad eres un buen jugador es un buen jugador Santi Jiménez eres un buen jugador puede ser como tu papá que es una leyenda en el cruce azul ganó una conca de champions y ganó y casi estuvo cerca de ganar la liga pero la verdad es que te conviene salir del equipo voy a hacer un video voy a hacer un video especial para ti pero te conviene salir del equipo y forjarte en otro equipo al igual que que Sebastián Juárez porque la verdad es que todavía no tenemos como que tanta seguridad hace unos días te criticábamos hasta que nos caías en la boca el fin de semana pasado cuando metiste dos goles que excelente ahí estamos viendo que que pues estás mejorando que ya no eres ese Palancas Jiménez que que por el que muchos te conocimos sino que desde la final ahí ahí demostraste y te estamos completamente agradecidos por por meter un gol en la en la en los cuartos de final y en la seis final que nos dio el pase directo a la final estamos completamente agradecidos pero eres un buen jugador es un buen jugador repito eres un excelente jugador pero te tienes que ir a otro equipo para para mejorar todavía más si te vas a otro equipo digamos no no más chico pero pero sí que como no sé un Tijuana no tampoco como un León León la verdad León ahí sí crecería bastante tu juego crecería bastante tu juego León es un equipo que ayuda mucho a los jugadores a crecer así que bueno eso fue mi opinión acerca de este partido que les digo realmente no fue un mal partido por parte de Cruz Azul más más que nada fue fue mala suerte o o o que realmente estaba muy bien Carlos Acevedo porque realmente no no fueron las las fallas y por eso doy esta conclusión las fallas no fueron o sea porque la volaran porque palos que eso sería mala suerte o que o que básicamente la pues sí la la cajetearan sino que las fallas vinieron porque le pegaron bien pero Acevedo es un es un porterazo y le tapó muchísimas pero pudieron haber ganado esto si no si definitivamente si Santos tuviera otro arquero esto hubiera sido triunfo de Cruz Azul así que síganle bien muchachos sigan bien Cruz Azul que ustedes pueden seguir también como le han demostrado y a seguirlo con los demás partidos antes que nada para terminar pues déjame terminar de decir los siguientes partidos que serían los de Tigres contra Cruz Azul que sería este miércoles este miércoles eh que pues esperamos que le vea bien a Cruz Azul y el partido que igual sería el miércoles este miércoles pero el que le sigue ocho días después miércoles 9 ya de marzo igual que el de Tigres miércoles 9 de marzo contra el Montreal los cuartos de final ahí sí a vengar al Santos bueno muchas gracias hasta la próxima gracias por ver este video y este podcast de verdad les agradezco bastante y hasta la próxima bye chau